Más información sobre deportes, vamos a hablar de automovilismo. La monomarca Fiat tuvo una nueva fecha en La Plata con participación peguajense. Vamos a hablar con el piloto local, Gastón Moravito, que está en línea. Gastón, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Acá estamos, por acá, por La Plata. Bien. Gastón, bueno, contanos cómo fue tu participación el fin de semana. Bueno, la verdad que se desarrollaron dos fechas en una. Así que corrimos dos fechas, una el domingo, una en el circuito largo sin chicana y otra con chicana, lo que nos hizo trabajar mucho porque el auto lleva una puesta a punto distinta para cada circuito. Así que, bueno, estamos con el auto, estamos punteros en el campeonato, con el auto más lastrado de la categoría, pero pudimos estar ahí entre los cuatro primeros en las dos clasificaciones, que clasificó harto en las dos. Y, bueno, en la primera sin chicana hicimos un podio. La verdad que me compliqué, nos olvidamos poner el zuncho a la tapa de la batería y se me salió la tapa y se me metió abajo de la pedalera en la vuelta dos, hasta la vuelta diez que entró el pescar y la pude agarrar con la mano. Y, bueno, eso me complicó muchísimo porque de a rato hasta tenía que levantar en la recta para sacarme la tapa de abajo del acelerador. Y, bueno, pudimos hacer un podio. Y en la segunda final, con chicana, bueno, arriesgamos a una puesta a punto, me tenía más fe, para ver si podíamos ganar una, y pusimos una puesta a punto de un auto duro para tratar de ir colgado, digamos, pero muy rápido. Y cuando salimos a pista se puso a llovinar, así que eso me jugó totalmente en contra. Y de a poquito fui para atrás. Tenía un auto totalmente inmanejable. Y en la última vuelta se largó a llover del todo. Me caí dos veces la pista. O sea, logré llegar séptimo, pero realmente una puesta a punto equivocada, digamos. Bien. De todas maneras, con esta clasificación, ¿te mantenés adelante en el campeonato? Sí, sí, seguimos punteros en el campeonato. Le llevamos dieciocho puntos al segundo. Tenemos que tratar de... Nos quedan dos fechas para terminar esta etapa regular y entrar a los play-offs. Tenemos que tratar de mantener la punta, que eso nos da un plus cuando entremos a los play-offs, nos da unos ocho puntos extras. Así que, nada, esa es la idea, mantenerse y tratar de mejorar un poquito para la que viene. Bien. ¿La que viene cuándo y dónde? Volvemos a repetir en La Plata y el 7 de julio, 7 u 8 de julio, no recuerdo cuándo cae domingo, pero en esa fecha. Bien. ¿Trabajando ya en el auto, implementando algún cambio, pensando en una nueva estrategia? Digo, ¿cómo se preparan? Y la verdad que sí, tenemos fe de que podemos andar mejor, porque en la semana renegamos mucho con el motor de correr, nos pinchó la tapa del cilindro, bueno, no la pudimos reparar, así que corrí con el motor de repuesto, que no es malo, por supuesto, pero que tiene un poquito menos que el de correr, así que ahí tenemos algo más. Y, bueno, vamos a trabajar en el chasis porque realmente todos trabajan acá, todos evolucionan y hay autitos que de repente han pegado un saltito y están funcionando muy bien, así que, bueno, tendremos que trabajar un poco nosotros también y seguir desarrollando en el chasis. Bien. Gastón, te agradecemos muchísimo por la información. Éxitos en la próxima competencia, estaremos hablando, por supuesto, y siguiendo de cerca toda tu participación en el campeonato. Bueno, muchísimas gracias y agradecerle a ustedes por estar comunicados y seguirme ahí en las carreras. Así que un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia de trabajo. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Igualmente. Abrazo. Hasta luego. Gastón Moravito, piloto pehuajense en la monomarca Fiat, con un buen fin de semana, doble final, con algún inconveniente en la segunda, pero manteniendo el primer lugar a 18 puntos. Gracias.